Muy bien, te empecé a grabar todo tu video, ¿ok? Todo en Facebook en directo. ¿Tú no has permiso colocar esto así en Facebook en directo, en YouTube, por todos los medios? ¿No has permiso? Sí, pastor. Sí, claro. Muy bien. Bien, ¿tú eres cristiana, correcto? Bajánica, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto llevas en el cristianismo? Yo llevo cuatro años. Ah, muy bien. Excelente. Ok, gloria a Dios por eso. Estás en Colombia, ¿no? En Colombia, sí. ¿En qué parte de Colombia? En Pradera, un municipio que se llama Pradera Valle. ¿En Valle del Cauca? Sí, señor. Ok. Cerca de Cali, ¿no? Cerca de Cali, ¿o qué? Cerca de una hora de Cali. Ok. Bien, te vamos a ver. ¿Tú ya sabes? ¿Más silencio, por favor, o qué? Más silencio ahí. Ahí está la pastora, ¿correcto? Digo, ahí está la líder, está ahí, la líder, está ahí. Sí, Lina, Lina y Jensen. ¿Me la pasa ahí? Me la pasa un minutico. Me la pasa un minutico. Jensen. Buen día, Pastor Roger. ¿Cómo está mi hermano? Bien, bien. Bendecido, Pastor. Amén, amén. ¿Aprendiendo, hermano? ¿Aprendiendo? Sí, Pastor. Estoy aprendiendo más y dándole la oportunidad. Tenemos una buena noticia. Los pastores ya, gracias a Dios, han ido cediendo. Y ya están pudiendo entender y comprender que esto es muy bueno, este ministerio. Guau, qué bien. Gloria a Dios por eso. Sí. Gloria a Dios por eso. Incluso ya nos dijeron que ejerciéramos en la iglesia lo que estamos aprendiendo con los jóvenes. ¿Y con él mismo no? ¿Todavía nada? ¿Señor? ¿Y con él mismo todavía nada? ¿Con él nada todavía de liberación para él? Con él, porque yo le dije, bueno, el compromiso del Pastor Roger fue que él nos daba la beca, pero que lo compartiéramos a ustedes. Entonces, él dijo, sí, pero, bueno, está poniendo todavía, está rehusando un poquito. Dile, dile que dije yo, incluso, aquí estoy grabando en vivo, que vamos a, que él, que hay que hacer liberación a él. ¿Hay que hacer liberación a él? Claro, un escaneo, claro, un escaneo. Ah, sí. Dile que los pastores son los más atacados, los pastores y líderes son los más atacados. Sí, señor. Sí, niña, niña. Que aquí hay que dejar un lado, hay que dejar un lado todos los prejuicios, lo que sea, por el qué, hay que hacer, hay que hacer liberación. Sí, Pastor, ellos, pues ellos ayer, incluso ellos oraron por la hermana, ellos ayer oraron por la hermana, pero, pero, entonces, les hace vuelta a su vida en Cristo libera. Sí, ¿verdad? Porque lo que nosotros hemos aprendido, yo ayer estaba como, bueno, yo estaba ayer en las oraciones que ellos están haciendo con la hermana, ¿no? Pero ya como uno, pero como uno ya está obteniendo otro conocimiento, que es más efectivo, sí, echarle fuera al diablo y decirle fuera, en el nombre de Jesús, sí, está bien. Pero, pero ya como ustedes no están capacitando y entrenando, es mucho más diferente, es más efectivo. Sí, sí, es diferente la terminología que usa, la forma y todo, ¿no? Muy diferente. Claro, porque ellos oran, ellos oran, sí, ellos oran y ponen las manos y echarle el diablo y todo, pero, entonces, nos llaman, nos llaman el demonio o el espíritu inmundo, que es el que está operando, el que está haciendo todo lo que está haciendo en ella. Entonces, pues yo quería ejercerlo ayer, pero bueno, no me dieron la oportunidad. Pero bueno, entonces, como uno está sujeto a ella, entonces, bueno, uno lo está dejando que este, pero entonces, ya va a llegar el momento y va a llegar la oportunidad en que ellos van a estar ahí viendo cómo uno ejerce la liberación que uno ha aprendido a través de Cristo. Sí, pastor, una tremenda bendición, yo cada vez a través de las conferencias, a través de las charlas que estamos escuchando, estamos aprendiendo cada vez más y viendo los videos de liberación que usted ha hecho y todo, entonces, cada vez nos estamos esperando más y más. Y gracias a Dios, pues, ahora me llamó él y me dijo, ¿no?, que tenía un caso de una joven que tiene 20 años, que hoy intentó quitarse la vida, que la mamá hace un año se había suicidado y todo, entonces, ese caso, pues, me lo comentó a mí y me dijo que voy a ir a ver qué estaba pasando con la muchacha y hablar con ella y todo. O, entonces, vas a ir, o qué, magnífico. Sí, pastor. Entonces, cada vez, yo sé que esto es para muchas, para grandes cosas. Sí, así es. Y Dios nos está permitiendo a nosotros, gracias a Dios, de conocer, de conocer su ministerio, de conocer a Cristo Oliveira y ya mira a dónde vamos, ya gracias a Dios. Así es, hermano, así, 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 así. Gloria a Dios, no, gloria a Dios, apenas el comienzo. Excelente. ¿Qué pasó? No, tú sigues, siguen así, hermano, siguen así. Sigan así, hermano, ¿qué? Yo también necesito, yo también necesito, pues, bueno, el pastor hoy ya, ah, él le mostró la liberación mía, ¿no? No, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Seguro que sí, pero no me acuerdo, sí. También nosotros vamos a necesitar que nosotros también, como vamos a empezar ya a ejercer, porque ya ahora ya, ya no ya. Ok, está bien, sí. Miramos para ver. ¿Se puede dar, Juan? Sí, sí, con calmita ahí, correcto. Sí, señor. Bueno, bueno, gloria a Dios, bueno, mamá, entonces ya, colóquenme, pues, la hermana que va a ser libre ahora, no, colóquenme. Salud, hermana, a ver, Mónica. Señor, ¿ya le llamó la hermana antes? Sí. Bueno, pastor, listo, ya han vido a los muchachos que están haciendo un poquito como de ruido y dice, ah, ya podemos empezar, pastor. Perfecto. Yo lo bendiga. Ok, bendición, gracias por todo. Sí, yo estaba aquí pendiente de todas maneras y... Sí, claro. Perfecto. Listo, hermanazo. Pastor Anabel, que lo bendiga. Mónica, admisión. Ok. Bien, entonces... Hay muchos brujos por ahí. ¿Qué es el cuento tuyo? ¿Cómo es el asunto? Es... Es una supuesta amiga de mi mamá, que le tiene mucha envidia. Ahí, ahí. Y le está haciendo... Le lleva haciendo brujería desde hace muchos años. Pues eso es lo que le entendí en la última administración del pastor Ovidio. Y pues mi mamá cayó en una quiebra absoluta. Y por poco ya se quedaba en la calle, que ya no tenía ni dónde vivir ni nada. Porque todos los bienes que teníamos, los fue vendiendo, los fue vendiendo. Y quedó una casa que, como está el nombre de mi hermana y mía, entonces no la pudo vender. Pero la hipotecó y tenía doble hipoteca. Le debía a cuánto gotero conocía en pradera. Porque mi mamá era una mujer de comercio. Entonces tenía buena... Pues buena, ¿cómo le digo? Como... Sí, solvencia. Y la gente creía en ella. Ella decía, présteme. Y la gente creía en ella y le prestaban. Pero entonces luego empezó a prestarle al uno, al otro, al otro. Pero a todos los goteros de pradera, mejor dicho. Y los bancos, los bancos al último ya no le quisieron prestar más. ¿Y cómo está ella? ¿Toma cómo está? ¿Ella es cristiana? ¿Ella es cristiana? No, mi mamá no es cristiana. Ella se fue para Chile y se llevó a mi hermana. Y allá les cambió la vida. Están mejor. Las cosas ya... Igual están mejor, pero tienen todavía deudas acá. Que ella todo lo que gana, lo manda para pagar. O sea, ya no les queda nada. Ellos están trabajando. Ella en un año ha pagado más de 40 millones de pesos. Pagándole a... Sí, y ahorita pues le queda faltando... Pues la casa. Ella aún debe 40 más. Le queda faltando la casa que está ahí toda hipotecada. Ya, ok. Bueno, mi mamá ya está muy llena de deudas. Y la señora... La señora, la supuesta amiga... Dice que tenía mucha envidia, mucho odio. Sí. Bien. Yo conocí a mi papá ya cuando tenía 11 años. Bien, bien, bien. Tranquila. Tranquila. Entonces, ¿tú crees que la... Como tú ya... Yo ya aprendí un poquito de liberación. Entonces, ¿tú crees que la brujería... Esto es la cosa de alta que tú vives por ese lado, ¿correcto? ¿Es por eso? Sí, porque en la liberación anterior... Ella decía que quería a mi mamá que se la diera. Que porque lloraba mucho. Que yo lloraba mucho por ella. Entonces, que como que no le hace nada a mi mamá. Porque yo ahorita, pues... Gracias a Dios, le está... Ella está bien. Ella trabaja y se le dé el dinero y lo manda. O sea, pues no le queda porque pues debe mucho. Pero si le está bien. Bien, 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 bien. Entonces, en tu vida personal... Entonces, el demonio a ti se te manifiesta cuando vas a la iglesia. ¿Correcto? Así es el asunto. Una alabanza. Cuando voy a la iglesia... Cuando... A veces el pastor Roger hace unas oraciones muy fuertes... Y entonces yo... Ay, siento algo en mi cabeza. Como que algo se me mueve de acá para acá. De aquí se me para acá. Me empieza a chuzar. Luego me empiezan como a envolver así. Y como... Bueno, me tortura la cabeza. Ok, bien. Entonces no puedo terminarla de hacer. Ok. Al principio yo iba a la iglesia y no sentía nada. Pero de un tiempo para acá es que ya no puedo escuchar oraciones. Ni las alabanzas en la iglesia. Porque en mi casa yo pongo alabanzas. Y yo normal. Ah, he escuchado... Sentido voces. Yo miro un cuchillo y yo siento ganas como de hacerme daño con ese cuchillo. Ok, tranquila. Eso. Bien, estamos... Me pasó el día. Bien, estamos tranquilos. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos ahí. Las patronas que están al lado de ustedes, que vean todo lo que está ahí. Que vean todo. Sí. Ok. Ya empezó la liberación. Estamos en tu presencia, Jesucristo, mi Dios. Santo, santo, santo eres. Tú eres poderoso, rey. Y amoroso, Jesús. ¿Quién como tú, Jesús? Perdóname por el pecado que nosotros le han cometido, Señor. Tú eres tan santo también, Jesús. Santo, rey. Gracias, Dios, porque tú vas levantando un bateón grande en Colombia, Señor. Mientras ves a esta mujer, los que están conectados ahí, Señor. Y tú ya estás cerca de Jesús. Tú ya estás cerca de Jesús. Señor, yo sé que tú también la vas a liberar ahora, Señor. Es algo sorprendente, grande, Señor. Como tú eres, Señor. Grande y poderoso, Señor. Maravilloso eres tú, Jesús. Me cubro con tu sangre para irme a la armadura de Dios, como siempre, Señor. Y te ruego, Señor, una doble cantidad de ángeles, Señor. En el lugar donde está esta mujer allá, también estoy aquí yo, Señor. Y todos los que están conectados, también conectados. Para tu anabé, Mónica, de lo que también te invita esta liberación, Señor. Recibe la honra y gloria siempre tú, Jesús. Espíritu Santo de Dios, poderoso eres tú. Estás aquí con nosotros, Señor. Amén. Ok. Al más alto rango ahí. En el nombre de Jesucristo. Al espíritu demoníaco de más alto rango. Al de más alto rango. Te hablo en el nombre de Jesús. De inmediato, de inmediato. Sale de esa oscuridad, ese hueco. Y te postras ante el trono de mi Señor, Jesucristo, de mi Rey. Demonios, estamos ante el Señor ahora. Ante Jesucristo, que es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Rey de los Reyes. Él es el juez justo. Soberano. El fundamento de su trono es su justicia. Aquí estamos haciendo un juicio. Este es un juicio. Y ustedes saben lo que es un juicio. Esta hija de Dios pidió ayuda. Ya que estamos ante el juez para ver este caso. No tenemos nada, nada en contra de ustedes, demonios. En absoluto, no hay nada personal. Aquí todos hacemos lo que diga la palabra de Dios. Todos nos sujetamos a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Y tú lo sabes bien. Tú lo sabes muy bien. Primera pregunta. ¿Eres tú, el espíritu de Munaco, el de más alto rango que está en esta mujer? Nombre de Jesús. Responde sí o no. En el nombre de Jesús, te ordeno que respondas rápido. Aquí no tengo para para el tiempo. En absoluto. En absoluto. ¿Eres tú, el espíritu de Munaco, el demonio más alto rango que está en esta mujer? ¿Eres tú, el espíritu de Munaco, el de más alto rango que está en esta mujer? ¿Eres o no eres? Se ordenó que se presentara el espíritu de Munaco, el de más alto rango. ¿Eres? Seguimos dando vuelta en ese cuarto En el nombre de Jesús Le prohíbo interferir en esta liberación Seguimos dando vuelta ahí afuera A todos los atos los encadeno Y los envío encadenado para adentro En el nombre de Jesús Y le prohíbo volver acá Eres Más rápido Eres Más claro la respuesta Tienes el premio para hablar Para expresarte Eres Eres sí o no El nombre de Jesús responde Le hablo es al espíritu demoníaco Al espíritu demoníaco Al demoníaco más alto rango Sale esa oscuridad de inmediato ¿Eres sí o no? Puede responder con la cabeza Moviéndola de abajo hacia arriba En señal de sí afirmación A los lados En señal de no negación Eres Darle información Si quieres a esta mujer en la mente Ella me lo va a decir a mí O te puedes expresar Puedes comunicarte ¿Eres brujería? ¿Te enviaron a esta mujer? El nombre de Jesús responde ¿Eres el demonio de brujería? ¿Eres el demonio de brujería? ¿Estás ahí porque te enviaron? En el nombre de Jesús responde rápido tú sabes que el tiempo último se acabó tú sabes que se acabó tú sabes que se acabó el trabajo de ustedes esta mujer se acabó, brujería, todo se acabó y están expulsados de ahí, ustedes saben eso esta es hija de Dios cristiana es cristiana los pecados están muertos han sido quitados perdonados las maldiciones fueron quitadas las maldiciones ustedes saben que fueron derrotados en la cruz del Calvario ustedes saben que van a ir para el infierno que están condenados ¿eres el espíritu monaco del más alto rango? ¿eres el espíritu monaco del más alto rango? el amor de Jesús responde rápido operar el tiempo contigo ¿eres sí o no? ¿eres sí o no? ¿o eres un brujo? ¿eres un espíritu humano que está por ahí escondido? ¿es un espíritu humano? no puedo, pastor ¿no puedes qué? no puedo abrirlo ok, tranquila bien tranquila la ¿qué información te da a la mente? ¿qué información te da a la mente ahora? nada ¿tampoco ves nada? solo se mueve que me mueva algo así bien y no puedes abrirlo solo la zona no puede abrirlo ok bien bien quédate así como estás alza un poco más la cara alza un poco más la cara ok ok ya voy a llamar al demonio soleno demonio te hablo en el nombre de Jesucristo te ordeno en el nombre de Jesús es en el nombre de Jesús que te lo ordeno que te identifiques y respondas cada pregunta que te haga ¿está claro? puedes mover la cabeza a esta mujer de abajo hacia arriba en señal de silla afirmación a los lados en señal de no negación ¿está claro? ¿qué pasó? ¿qué pasó que te da en esta mujer demonio? ¿te enviaron a esta mujer brujería? ¿correcto? ¿te enviaron? ¿te van a por brujería? ¿había envidia? ¿hay envidia aparte de alguien que te envió? ¿a esta mujer? ¿a esa es la angustia de la mamá? ¿sí? ¿fue por envidia? el nombre de Jesús responde ¿es por envidia? ¿estás ahí? ¿te enviaron por envidia? ¿te pagaron o qué? ¿te pagaron al brujo y te enviaron? ¿esa es la razón? ¿fue por envidia? ¿fue por deseo de venganza con la mamá? ¿la deuda o algo así? ¿fue por eso? ¿y quedó usted la mamá arruinada? ¿y atacaron a esta mujer? ¿esa fue la razón? ¿esa fue la razón? ok ¿esa fue la razón? déjame decirte que a esa persona le faltó totalmente identidad ¿cómo? escucho que dice Federico y Johanna ¿Federico y Johanna ¿fue la que te envió demonio? ¿fue la que te envió? ¿Federico y la otra persona fue la que te enviaron? ¿fue la que te enviaron? ¿sí? Federico ¿estás ahí Federico? Federico ¿tú fuiste que le viste a esta persona de una brujería? en el nombre de Jesús responde Federico Federico ¿tú fuiste que le viste a esta persona de una brujería? ¿sí o no? Federico es un tío mío ¿es un tío tuyo? ok ok Federico es un tío tuyo ok ¿el es cristiano? de modo Johanna antes de la esposa ah Johanna a la esposa ok ok parece que entonces demonio entonces demonio entonces Federico fue la que te envió ¿o tú le pagó correcto? ¿los envió? ¿sí? demonio ok demonio trae Federico ahora ahí en el nombre de Jesús trae Federico y a la esposa traela traelos Federico ¿ya estás ahí Federico? Federico 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 ¿tú eres el tío de esta mujer? Federico ¿tú eres el tío de esta mujer? ¿tú eres el tío Federico ¿eres el tío de esta mujer? el nombre de Jesús responde el nombre de Jesús responde hermano abro los ojos abro los ojos ¿lo puede abrir? no puedo abrir los ojos bien tiene que haber información en la mente ¿tú estás en santidad? ¿tú estás en santidad? sí sí por alguna razón los demonios no quieren responder o responden pero tienen los ojos cerrados ¿tú estás en santidad? ayer ayer el pastor me hizo repetir una oración para que no me no me hablara mal y para que no me hiciera daño ¿esa oración que la hizo? el pastor y yo la repetí no los demonios están en obedeción a esa orden por eso es que no hablan pero el pastor el pastor no hizo nada y con todo lo que hizo fue empeorar el asunto porque de nada de qué hacer con los demonios que le den la orden demonios que no que no hable y que no te haga daño sin los demonios ahí ya ok eh tú 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 eh eh niegue esa oración ayer o sea recházala o sea cancelala en el nombre de Jesús le ordeno a todo el mundo que esté en mi mente que esté en mí que hable toda oración que hice ayer para callarlo hoy les ordeno que hable que se exprese que digan todo lo que tiene que no digan mentiras que todo lo que digan ya verdad amén ok muy bien bueno como tú eres la la afectada tú tú te pudieras hacer eso ok ahora el demonio se iba a poder hablar porque el demonio ya se le quitó ya la orden que no hablara ya empezó ya el demonio empezó a hablar ya en la mente ok demonio ahora sí puedes hablar demonio ok demonio esa orden en el nombre de Jesús quedó cancelada ok ok demonio ok eres demonio de brujería correcto demonio te enviaron te envió te envió Federico no ¿quién te envió entonces? ¿quién te envió demonio? ¿te envió la vecina de la ama? la que tiene la que tiene envidia ¿a demonio? te envió la vecina la que te envió esta mujer el nombre de Jesucristo habla habla te envió te envió ¿quién te envió? ok vamos a una preguntita de mono o sea tu traje por brujería correcto correcto brujería ¿correcto? bien o sea que estás ahí fue porque te enviaron si no te hubiera enviado tú no te hubieras en ella ¿correcto? ¿correcto? ¿tú estás cumpliendo el trabajo que te mandaron con hacer ¿correcto? ese es tu trabajo ¿correcto? ¿correcto? ¿correcto de mono brujería? más claro creo que responde más claro ok no creo que toman ninguna decisión aquí actuar de acuerdo cosas erradas ¿quién no está seguro de lo que estás respondiendo? si no escucho este me huele feo ya bien le voy a hablar al demonio me va a responder al demonio entiendo que ahí hay espíritus humanos de brujos por ahí el que habla el que dio esas palabras ¿cómo se llama? el que dio esas palabras ¿cómo se llama? en el nombre de Jesús habla Guillermo ¿cuántos años tienes tú Guillermo? en el nombre de Jesús habla Guillermo ¿cuántos años tienes tú Guillermo? Guillermo 37 años está muy joven Guillermo ¿casado o soltero? Guillermo ¿calzado o soltero? vive con alguien vive con alguien ¿y tienes hijos Guillermo? ¿tienes hijos? ¿cuántos hijos ¿cuántos hijos tienes Guillermo? ¿cuántos hijos tienes tú Guillermo? dos tienes dos hijos tú Guillermo entiendo Guillermo que tú practicas brujería ¿es posible que tú ibas de eso? ¿tú ibas de eso Guillermo? de la brujería yo no sé nada yo no sé nada me la mandaron ok te pagaron ¿cómo así Guillermo? explícate un favor ¿cómo? un favor o sea que alguien te la envió o alguien te dijo para que tú la destruyera por favor ¿y tú practicas la brujería Guillermo correcto? ¿desde cuándo? ¿cuándo? ¿desde cuándo Guillermo? en 7 a 8 en 8 años ok Guillermo tú haces algo Guillermo Guillermo aquí estamos Guillermo por la misericordia de Jesucristo el rey de reyes son los señores ok él aquí a ti te queda otra oportunidad para que tú tengas cambiado de vida y le pertenezcas a él y seas salvo y vaya para el cielo aquí estoy para ayudarte ok no para condenarte es la misericordia de Dios ok Guillermo por lo tanto Guillermo te aconsejo que colabores todo lo que puedas colaborar lo que tú estás haciendo o tú has hecho es algo muy grave atacar destruir a una hija de Dios una cristiana o cualquier persona eso es muy grave y la palabra de Dios lo condena totalmente los brujos los hechiceros no entrarán al reino de los cielos no entrarán o sea que implica que van para el infierno por toda la eternidad tú estás jovencito tienes familia tienes dos hijos así que yo te aconsejo a que tomes esta gran oportunidad que te Dios te da ok Guillermo 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 tú eres el culpable de todos los males que estamos pasando el que se manifiesta el demonio y todo ese rollo tú no eres ¿quién es? ¿quién es? habla ¿eres? tú no eres ¿quién es? o digamos ¿cuál es tu función en esta mujer Guillermo? ¿cuál es? esa es tu función bien ese era tu función o esta mujer bien ¿y cómo lo estás haciendo? ¿cómo lo estás haciendo Guillermo? ¿cómo? no he hecho nada ¿cómo? no he hecho nada no he hecho nada no ha podido hacer nada ¿no? no ha podido hacer nada ya Guillermo el demonio que está ahí ¿cómo se llama el demonio que está ahí Guillermo? el de más alto rango que este que tú puedes ver ahí ¿cómo se llama? ¿cómo se llama Guillermo? en el nombre de Jesús el espíritu demoníaco el de más alto rango el que está ahí al lado de Guillermo de inmediato en el nombre de Jesús se presentan del trono de Jehová Dios mi señor Jesucristo inmediatamente te llamo a esta reunión demonio ¿ya estás ahí? ¿eres tú? bien los sustentan ok el de más alto rango ordeno el más alto rango ¿eres tú, Changu? ¿cuál es el más alto rango? Lucifer ¿estás ahí, Lucifer? Lucifer ¿eres tú, Lucifer? Lucifer ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? bien escúchame bien, Lucifer ¿tú sabes bien que tú estás ahí para obedecer órdenes ¿correcto? te mandamos a llamar a esta reunión para tú recibir órdenes ¿estás correcto eso? ya me han expulsado ya me han expulsado ¿y qué ha pasado? ¿ha vuelto, no? me llaman ¿quién te llama? ellos ¿ellos quiénes? ¿ellos quiénes? más alta la voz ¿ellos quiénes? los brujos ok bien ellos te invocan a ti y tú llegas donde ellos ¿estás ahí correcto? a los brujos ¿el que mandan a los brujos hay? bien bien Lucifer ¿el que mandan a esa región eres tú? ¿ahí? ¿con los brujos? ¿o hay un principado ahí? ¿el que mandan a los brujos? ¿el que mandan a los brujos? ¿el queệu se ordena a los brujos? ¿el que mandan a los brujos? ¿el que mandan a los brujos? ¿cómo? ok el nombre de Jesús te ordeno que ales mas alto ok ¿Eres tú? Bien Escucha lo que vas a hacer ahora Lucifer Lucifer ¿Cuántos brujos hay ahí en esa región Lucifer? Incluido el que está por ahí ¿Cuántos brujos tienes tú a cargo Lucifer? Más de 100 Más de 100 en esa región Ok Bien Lucifer De este momento Lucifer Se te da la orden Lucifer De inmediato Que todo lo de menos que le han colocado para que esos brujos trabajen Se han quitado de ellos En el nombre de Jesús ¿Está claro? ¿Está claro? También A todos esos brujos Incluido el que está ahí Bueno el que está ahí no Vamos a decir que se arrepiente ahora Pero todos los brujos que están en esa región Todos ellos Se van a convertir para Jesucristo ¿Ok? Cada uno de ellos Como sabemos que no se van a convertir a Cristo Jesús Te van a querer seguir trabajando contigo Perdón Perdón Te de ti y yo Es para cumplirla No van a trabajar con esos brujos En nombre de Jesús Pero si esos brujos Pero si esos brujos Los van a atormentar Hasta que aceptan a Jesucristo Se intrigan a Jesucristo Con dolores a ellos En el nombre de Jesús ¿Está claro Lucifer? Lucifer ¿Está claro? Me voy y me los llevo ¿Cómo? Me voy y me los llevo ¿A los brujos? A los demonios Así es Pero ya sabes lo que vas a hacer Ayoke ¿Está claro? ¿Cómo? Quítale el toso Quítale el toso El toso demonio Que están en sus brujos ahí Que no van a trabajar más con sus brujos En nombre de Jesús Mientras tú vas trabajando ahí Voy a hablar con Alexander Espera tu mano Alessander 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Guillermo ¿Oíste yo que leí la orden Yo a Lucifer ¿Lo oíste? Solo a ti Te dejé Que no te atormentara ¿Ok? Por ahora ¿Ok? Porque quiero Como tú estás aquí Tú vas a tirar A esta oportunidad Dime la gracia Yo no tengo la culpa Es ella ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no tengo la culpa Es ella ¿Ella quién? ¿La que te envió? ¿La que te envió? O sea que tú eres inocente Tú no eres inocente Guillermo ¿Ah? Guillermo Tú no eres inocente Guillermo Tú no eres inocente No eres culpable Obedecer a eso Guillermo Esa persona Que te envió ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Mariela Ok Bien Guillermo Dame la gracia Guillermo Que al demonio Le dije Que te acerra A ti Lo que le dije A otro brujo Que le hicieran Ok Ok Pero con una condición ¿Tú quieres Dejar Dejarte Dejar de repente Pecado Dejarte De hacer cuentas De dar a Jesucristo Guillermo Guillermo ¿Quieres tú Hacer eso? Rápido 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 Le voy a respetar Rápido Voy a perder El tiempo Contigo No sé ¿Ah? No sé No sabes Ah bueno Tranquilo Ok Entonces voy a decir A Lucifer Que haga Igual Contigo Que con otros Sin ¿Tú quieres Sufrir ahora? No ¿Ah? ¿Quieres? Te simide El castigo ese Por ahora Porque Estabas ahí Pero si no quieres Pues ¿Ah? Yo no juego Más con esto Más alto Repito Más alto ¿Qué dijiste? Ya 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 ¿Qué? Yo no voy a hacer nada mal No Y te vas a convertir a Cristo Jesús Por de verdad Entiendo que tú Le pasaste Hiciste la oración De fe Y mentiste Tú fuiste ¿Correcto? ¿Tú nunca lo has hecho? ¿Lo quieres Hacer ahora? No sé ¿Ah? No quiero Se levantó ¿Cómo? ¿No quieres ¿Qué? No quiero Ser evangélico Bueno Es que Si no eres Evangélico Si no eres De Cristo Eres el diablo ¿No entiendes eso? Hay dos reinos Hay dos Solo Uno que es de Dios Y otro que es del diablo Si no eres Evangélico De Cristo No pero Aún así te quedas Aún así te quedas Como de Como de Bueno Tú decides ¿Ok? Tú decides Ya tú lo has decidido Tú no quieres ser de Cristo ¿Ok? ¿Ok? Pero mira Había una cosa Si tú vuelves a hacer algo Yo voy a decir al demonio ahora ¿Ok? Para que te vente de ti A ese lucifer ahí Si tú vuelves a atacar a esta hija de Dios O hacer brujería Se activa Esa orden contra ti ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes? Mi consejo es que te entregues a Jesucristo De la única forma Vuelva a la palabra Estudia la palabra de Dios Vuelve a un cristiano Le sirve a Jesucristo a Dios No a de brujos Ok voy a llamar ahora No te vayas todavía Te voy a dar otra oportunidad a ti Tráeme a Mariela ahí Tráeme a Mariela Lucifer empieza a atormentar A los otros demonios A los otros brujos que están ahí A los 100 brujos Atormenta a los todos Con dolores Y saca a todos esos demonios ahí Que trajan a esos brujos En nombre de Jesús Sigue trabajando ahí Y tú Tengo un ratito más ahí Ok Trae a Mariela ahí Mariela ¿Ya está Mariela ahí? ¿Ya está Mariela ahí Guillermo? Tráela ¿La puedes traer? ¿La puedes traer Guillermo? Guillermo ¿La puedes traer sí o no? Tráela Mariela Mariela ¿Ya estás en Mariela? Mariela ¿Cuántos años tienes tú Mariela? ¿Cuántos años? Otra vez la misma joda Ya lo sabes ¿Cuántos años tienes tú Mariela? 55 ¿Casada? ¿Soltera? ¿Cómo? ¿Cómo? Es casada ¿Hijos cuántos? Tres y dos Tienes cinco hijos Wow Bien Tienes una familia Mariela Esto es muy en serio Mariela ¿Tú lo hiciste? ¿A esta familia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Mariela En este momento Mariela Estamos ante el trono de Dios En este momento ¿Ok? Mariela Escúchame bien Ahí lo tuyo se encuentra Guillermo El que tú le dijiste que le hiciera brujería Que le hiciste brujería Y también está ahora mismo Lucifer Ahora mismo El que manda en esa región ¿Ok? ¿Ok? Todo eso está sometido A lo que diga la palabra de Dios A todo lo que diga yo aquí ¿Ok? En nombre de Jesús ¿Ok? Si yo quiero decirle Si yo quiero a Lucifer Que te quita a ti la vida En este momento Te quita la vida enseguida ¿Ok? Y tú quieres que te Si yo quiero que te mate Te mate enseguida ¿Ok? Si yo quiero que sufren tus hijos Sufrense tus hijos Lo que yo quiera hacer Lo hago ¿Ok? ¿Ok? Te hablo así Porque yo creo que tú Estás jugando mucho Con el Evangelio Tú estás jugando mucho Con las cosas de Dios Y ha hecho mucha maldad A esta familia Eso se acabó ¿Ok? Tú estás ahora mismo En un tremendo peligro Ahora mismo De que tus hijos Quede un huérfano Enseguida Mariela ¿Por qué lo chites? Responde rápido Oye envidia Bien ¿Tú también Tú has hecho Que la mamá De esta muerte Meta en deuda Todo el rollo Que quiebren Que quiebren ¿Todo? Ya ¿Y tú qué has conseguido Con eso Mariela? ¿Tú qué has conseguido ¿Tú qué has conseguido Con eso? Con la actitud tuya ¿En qué? Ya Ok Bien ¿Tú sabes Que lo que uno Siempre recoge? Mira Mariela Es la gracia de Dios La gracia de que Estás reunida aquí Ahora ¿Ok? Y la gracia de Dios Que tiene misericordia De ti Lo que tú hiciste Merece un castigo Totalmente Y para el infierno Esta me vino Veo que no estás arrepentida Veo que no estás arrepentida Estás rabiosa Porque no hiciste Conociste ese plan Es una mala Una pésima ¿Ah? Alza mala voz Alza mala voz ¿Qué dijiste? Nunca fallo Nunca fallas Quiere decir que tú Que es tuyo Estás forzándose ¿Cómo? Estás forzando Que vas a durar ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Oye Repite Yo nunca fallo Tú vas a doblar el codo ¿Yo voy a doblar el codo? ¿Cómo así? Mira Mariela Ya veo que tú Al tú dices que nunca fallo Quiere decir que tú Has hecho varias veces Con mucha gente ¿Cuánto te la gana? ¿Cuánto te la gana? Ok ¿Ah? Bien 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 Mariela Veo que tienes un corazón duro No sé a ti Si en tu niñez Te violaron Te ultrajaron Si tu padre te pegaba Si te abandonaron Los anteriores Incidiantes novios Te abandonaron O a ti Tu marido Te pegaba No sé Que lo tienes En tu corazón Que tú quieres Ahora De quitarla Con la humanidad Algo tienes En tu vida Dolor Resentimiento Amargura En tu corazón Tienes muchas cosas En tu corazón Tienes mucha amargura En tu corazón Mucho es venganza Y eso para ti No es saludable No es saludable Mi consejo Tú necesitas ayuda Ayuda Para que tú puedas Ser realmente Una mujer Y una mujer de Dios Una verdad Madre Una gran madre Con tus hijos Buscate un pastor Una iglesia Y sacas Todo tu corazón Y cambia tu vida Cristo Tu vida Tu vida Tu vida La puedes cambiar Hay otra oportunidad Ahora Acéptala 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 Mariela Tienes que poder Tienes que cambiar Llevas una vida De amargura tremenda Y yo sé Y yo sé que tú Así como estás Para el infierno Y yo sé que así Como tú estás ahora Ni te importa el infierno Pero cuando estés allá Cuando estés allá Que es irreversible Eterna Que mente quemando De cuantos allá Y allá no hay posibilidad De arrepentirse uno En absoluto Es lo que Demasiado a tarde Pero ahora Si puedes hacerlo Cambia tu vida Tienes que dejar La amargura De tu corazón Debes hacerlo Mariela Debes hacerlo Mariela Esta es bonita No importa Mariela Es que tú Tú estás desvalorizado Tú te sientes muy desvalorizada Mariela Porque tú eres preciosa Mariela Tan preciosa De tu Mariela Y amada Que Cristo Jesucristo Mira Yo tengo un viejo ¿Cómo? Pues tranquila Mariela El viejo que tienes Tu padre El viejo que tienes Tu padre Mariela Ese viejo Mariela Eso es Transitorio Transitorio Pena Transitorio Ok Si Ok Pero ahora bien Si tú te enriqueces A Jesucristo Él también Se puede entregar a Jesucristo Y también Se puede ayudar a él Ahora bien Los pecados tuyos Lo que tú estás haciendo Lo han arrastrado a él Créame que lo han arrastrado También a él Porque los demonios No vienen a jugar No vienen a jugar Pero si se entrega a Jesucristo Igual que tú Se puede también ayudar a ellos Y los demonios Que están tormentando Las enfermedades Son expulsados Le pueden decir Que se vayan Y los dejan tranquilos Mariela Tienes que cambiar Mariela Ahora una cosa Mariela Ese señor que tiene que estar contigo Mariela Que es viejo El enfermo Que es Mariela Esa pena Es de paso Es unos 5, 10 años más 20, 50 años más 60 años más De vida nada más Pero ya Es todo Es prestado Todo lo que tenemos aquí Es prestado Arriba en los cielos Si es eterno Aquí es un Padre Celestial Que te ama Que da la vida por ti Que se ama a Jesucristo Y eso es lo mejor Tienes que poder salir Toda esa manera Yo no quiero que tú Estas para el infierno Ni Dios tampoco quiere Estas para el infierno Yo te puedo enviar Para el infierno Enseguida Yo te puedo quitar Yo te puedo obrar En el nombre de Jesús Y te va al infierno A ti Y el Lucifer que está ahí Que te lleva Y te lleva enseguida Y él con mucho gusto Te va a llevar Pues yo no cambio Quiero eso que te lleven Quiero que tú seas salva Y conozcas tú A Jesucristo Mariela Pero tienes que poder Cambiar tu vida ¿Lo entiende Mariela? ¿Lo entiende Mariela? Mariela Cambia Cambia Cristo cambia A nosotros Cambia Dime qué hago Mariela Dime qué hago No te puedo forzar ¿Qué hago? ¿Te dejo? ¿Te dejo haciendo maldades? ¿O te dejo que vas a cambiar? Dime ¿Qué quieres? Te voy a decir Te voy a decir Lo que le dije A Lucifer ahora A Lucifer yo le dije Le doy la orden Y ya empezó A atormentar A gritarle Todos los demonios Con que trabajan Los brujos de esa región Y atormentar Y atormentar A todos sus brujos Con dolores Físicos ¿Ok? A todos ¿Ok? Ahora bien Contigo A todos los monstruos Que hay que estar contigo Pero yo puedo decirle También a eso A él A ti A él de ti Tú decides Yo creo que la vez pasada Te mostraron un infierno ¿Correcto? Te mostraron un infierno ¿Te mostraron un infierno? Sí Y viste el infierno ¿Correcto? Y dijiste que ibas a cambiar Y no cambiaste ¿No? ¿Correcto? 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 Contigo fue ¿Correcto? Mentites Aya Mentites Bien Por allá Esta vez Esta vez no va a pasar eso ¿O qué? No va a pasar eso ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? No quiere verla más La quiere ver mal La quiere ver mal Ok Bien El asunto El asunto es que La que va a estar mal Eres tú en el infierno Gritando Toda la eternidad Y esta mujer va a estar En el cielo En el gozo Con Cristo Jesús Eso es lo que va a pasar Ok Mariela Mariela Te di la oportunidad Mariela Hablé contigo Mariela Mucho Mariela No suelo hacerlo así Pero de parte de Dios Te di la oportunidad De la humanidad Tú has decidido Ya tú nunca más Vas a tocar a esta mujer Nunca jamás Vas a tocarla Nada Ni la familia Ni la mamá Nada Ninguno de ellos Nada Nada Vas a tocarlas Pero me voy a asegurar De que no la toques nunca ¿Ok? Porque te di la plan de salvación No quiere aceptar a Jesucristo La pasa mentites Y esta vez No va a pasar así ¿Ok? Bien Tú lo has decidido El nombre de Jesucristo Se presenta El espíritu humano Que estaba el otro ahí El otro ¿Cómo que te llamas tú? El que fue enviado ¿Demonio? ¿Hombre? Mauricio Guillermo Guillermo Ok Guillermo Guillermo ¿Oíste lo que esta mujer habló Guillermo? ¿Qué es Guillermo? Ya ha sus problemas Ella Correcto Bien Guillermo Ahora tú Guillermo ¿Tú te has arrepentido Guillermo? ¿Tú te has arrepentido? ¿Tú te crees entregar el corazón ¿Tú a Jesucristo ahora? ¿Cambiar? ¿No? Ok Ok Bien Ok Ya ustedes decidieron eso Ya ambos decidieron ya lo que es Lo que cada uno decidió Bien No Sí, sí No Yo lo voy a dejar así Yo lo voy a dejar así Lo voy a dejar así El nombre de Jesús Llama el espíritu demoníaco Lucifer Lucifer Está bien, está bien Está bien Ok Lucifer Lucifer Tu viste lo que Acepto Acepto a tu Dios No Era Guillermo Guillermo Pero Estás estando Guillermo Pero obligado Guillermo No de corazón Guillermo Hay fuego Así es Azufre Así es Así es Así es Igual también Igual también Mariela, ¿no? Mariela 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 ¿Tú te vas a sentir La fruta El fuego Mariela Mariela ¿También? ¿La sufre? No, parece que sí No quieres hablar Parece que sí Cuando no habla Quiere decir que sí ¿Quieres? Ok Lucifer Voy a llamar Lucifer La encarga de ustedes Lucifer No, ¿qué? Lo acepto a tu Dios Acepto Lo acepto No, ¿quién eres tú ahora? Mariela Guillermo Guillermo Mariela ¿Estás ahí? Mariela se fue Tráela Mariela Mariela no dice que se fuera Mariela A ti no tiene la orden Que te fuera todavía Quiero que veas Lo que ha pasado aquí Mariela Ahí te arrepientes Mariela Ok Porque tú estás jugando Con las cosas de Dios Atacando a los hijos de Dios Es tremendo error Atacar a un cristiano Una cristiana Es atacar a Jesucristo Y eso es peligroso Atacar Al rey de reyes No, eso es una estupidez Y ustedes han cometido Tremendo error en su vida Y eso es muy delicado Muy gracias por ustedes Dos Mariela Mariela ¿Sigue buena actitud? ¿Sigue buena actitud todavía? ¿Quiere sentir el fuego El infierno? ¿La sufre? Parece que sí Bien ¿El Lucifer? Lucifer en nombre de Jesús Lucifer Lucifer ¿Oíste todo lo que hablamos Hablamos aquí Lucifer? Lucifer En nombre de Jesús Responde rápido ¿Oíste todo Lucifer? ¿Todo? Lucifer Los 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 indípicos De burgos Que están por ahí Ya están Están sufriendo el dolor Ya Habla Quiero escucharlo ¿Qué? ¿Ah? Lucifer ¿Eres tú Lucifer ¿Correcto? ¿Correcto? Los 70 Los 70 Ante tronos De jugar Dios Quise la verdad Bien Lucifer La orden La orden Que te dio Que tormentara Los 100 Los 100 Brujos Que están por ahí ¿Lo hiciste ya? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿La orden fue ejecutada? ¿Sí? ¿Sí? Ok Esos bros han convertido en Jesucristo ¿Ok? No quitar la vida Esos bros han convertido en Jesucristo ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? Lucifer Igual también con la Con la mujer Esa Mariela ¿Sí la oíste? ¿No? ¿La oíste? Escúchame bien Lucifer Esa mujer prometió Parece que prometió No atacar más a esta mujer En esa más cosa ¿Ok? Igual Igual que Guillermo Bueno Guillermo es diferente Guillermo Guillermo va a ser Bueno Ahora vamos a encargar Guillermo Pero a Mariela Ahí está Mariela ¿Correcto Guillermo? Lucifer Mariela no está ahí Tráela Tráela El nombre de Jesús De inmediato ¿Ya llegó? Lucifer Trae Mariela 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 ¿Ya estás ahí? Mariela Quiero que escuches la orden Que lo va a dar a Lucifer Mariela Ahí está Lucifer Al lado tuyo ¿Ok? Para que veas que esto no es un juego Y que vas a respetar A los hijos de Dios Lucifer Lucifer Bien Lucifer Si esta mujer Vuelve a atacar A esta familia O hace una brujería Igual también A esta mujer La vas a atormentar ¿Ok? Con dolores físicos ¿Ok? Si vuelve a hacerlo ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Te gusta esa orden? ¿No? ¿Te gusta esa orden? ¿Correcto? ¿Te gusta? ¿Por qué te ríes? Explícanos ¿Por qué te ríes? ¿Ah? ¿Te da gozo eso, no? ¿Hm? Más alto No lo escuché Ok Mariela insensata Ok Insensata No entiende Que es un peligroso No van a atacar A esta mujer Ni la mamá ¿Ok? En el nombre de Jesús ¿Está claro eso Lucifer? Ok Guillermo 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 te hablo de ti Ahora Guillermo Guillermo Tu viste que ya se estaba A Cristo Jesús Ya lo aceptaba ¿Correcto? Eso dijiste ¿No? Habla Quiero escucharte Ok Bien Repite esta oración Guillermo Señor Jesucristo Repítela Eres el Hijo de Dios Que viniste aquí a la tierra A morir por mis pecados En la cruz del Calvario Y al tercer día Resultate Entre los muertos Y al tercer día Hoy te acepto Como único Señor El Salvador Yo renuncio a Satanás Y a toda la brujería Que yo he hecho En mi vida Rompo todos los pactos Que hice con Satanás Me arrepiento De todos mis pecados Te pido que me perdones Te pido que me perdones Y me aceptes Gracias a Jesús por perdonarme Lo acepto Lo acepto Escribe mi nombre En el libro de la vida Quiero pasar contigo La eternidad En los cielos Sana a mi hija ¿Tu hija está enferma? Ok Yo me encargo De tu hija ahora Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra a morir en mí Y entra a morir en mí Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Por darnos la oportunidad De empezar de cero De empezar de nuevo mi vida Hoy eres mi Señor Y mi Salvador Amén Ok, muy bien Guillermo ¿Qué? Hiciste lo más sabio de tu vida Hasta tu a Jesucristo ¿Qué? Guillermo ¿Qué pasa con tu vida Guillermo? Con tu hija ¿Está enferma? ¿Qué sufre ella? ¿Leucemia? Oh wow Lo que pasa que Guillermo Es que lo que uno cosecha Uno siembra cosecha Lo que uno Como el asunto Lo que uno siembra Eso recoge Tú estás haciendo maldad Y tú reciben castigo Y tú reciben castigo Tu familia Sánala Sánala ¿Cuánto? Dios lo sane que mi Dios Es mío Ya por mí Se lo haga ¿Cuánto años tiene ella? ¿Cuánto años tiene ella? Siete Ok Bien Guillermo, bien Tu hija va a quedar sana Ahora Guillermo Guillermo Pero entregate a Cristo Realmente Cristo Congregate a una iglesia ¿Ok? Voy a buscar una iglesia Yo la voy a buscar Así es Ok Te contata después Con esta Con 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 Ok Yo amo a mi hija Ya No quiero que muera Bien Sánala Sánala Bien ¿Tu mujer Tu mujer ¿Va en práctica de brujería? ¿No? Solo tú Solo tú práctica base Bien Bien Sánala 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 Mi hija Bien Jesús se va a sanar Bien Vamos a hacer algo Sánala Tienes leucemia Ok Bien Ok Voy a Voy a Ok Tranquilo Voy a A entreceder por ti Por tu Por tu hija ¿Ok? La gracia de Dios ¿Ok? La gracia de Dios ¿Ok? La gracia de Dios Y ayuda A los cristianos Todo ¿Ok? Todo Bien En el nombre De Jesucristo Ordeno que aparezca El espíritu demoníaco De leucemia Que está en la hija De este hombre En el nombre De Jesús Al espíritu demoníaco De leucemia Que está en la niña Se presenta acá De inmediato En el nombre De Jesucristo Leucemia 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 Era leucemia ¿Correcto? ¿Correcto? ¿O sustentas Al detrás de los jugadores Que hice la verdad? Bien Leucemia Entiendo que estaba En la niñeta De leucemia Porque El papá Estaba pericando Un curso de brujería Estaba En su audiencia Con Dios Era altísimo Estaba en pecado Leucemia Pero este hombre Leucemia Hoy en día Leucemia Hoy Le entregó el corazón A Jesucristo Al rey de reyes En el señor Tú Estabas oyendo Leucemia Estabas oyendo ¿No? Estabas oyendo ¿Los sustentan Tú Los sustentan Entre el trono De jugador Que dice La verdad Que Soltaste Allá La hija Que no Que hay Ni una raíz De ¿Cómo? El hijo ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que me voy Para el hijo Ah no Pero así Así no es el asunto Leucemia Dice la palabra De Leucemia Que es Leucemia Conoce a Cristo Jesús Tú y tu casa Y tú y tu casa Serán salvos Ok Entonces Esta bendición De este hombre Que aceptó A Jesucristo Hoy Cobija Totalmente A Su familia Incluido al hijo Leucemia Mira lo que hace Leucemia Escucha Lo que vas a hacer Tú no vas a volver No vas a volver Nunca más A la familia En el amor De gestor Prohíbo ¿Está claro Su leucemia? Ya le dije Que vos Sana ¿Correcto Leucemia? No quiero Estar Afuera Escúchame Ya le dije Que vos Sana ¿Correcto? Tú lo sustentas Ante el trono De Jehová Dios Que dice La verdad Ok Leucemia Leucemia Ahí en esa región Tú estás Leucemia En esa región Tú estás Leucemia Ahí hay mucho Con leucemia ¿Correcto? ¿Hay gente Con leucemia? Tú tienes Mucha gente Ahí ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí los hay? No, no Un momentico Ya los hay ¿Correcto? Bien Quítale Toda la leucemia A la gente Que te ha colocado En la leucemia En el amor De Jesús A todos Los cristianos ¿Está claro? Es una orden En el amor De Jesús ¿Está claro Eso es Leucemia? Tú estás Aquí en esta reunión Para obedecer A órdenes Nada más Recibir órdenes ¿Entiendes Eso es Leucemia? Estamos Ante el Todo por eso Jesucristo En este momento ¿Entiendes Eso es Leucemia? Sáquale Todo Todo En esa región Leucemia Rápido Rápido En el amor De Jesús Todo ¿Qué Insano Leucemia? ¿Los 70 Del Tratón De Jehová Dios Quiere la verdad? Sí Ok Bien Leucemia Tu Tratón De familia Se acabó Leucemia En el Nombre De Jesucristo Te Encadeno Y te Envió Encadenado Junto Con tu Reino Para Dentro Abismo En el Nombre De Jesús Nunca Jamás Sale De Allá Te Envió Para Encadenado De Raíz Enfermedad Y todo Tu Reino En el Nombre De Jesucristo Fuera De Ahí Para Siempre En el Nombre De Jesús Fuera Bien Guillermo 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 No era Mi Hija ¿Cómo? Si no era Mi Hija Ok Guillermo Ya Viste Guillermo Que Ya Se Fue Eso Ok Guillermo Guillermo ¿Oíste Lo que Pasó Guillermo ¿Cómo? Quiero ver Tu hija ¿Tú Vives Cerca De Esta Casa Guillermo ¿Vives Cerca? ¿A Cuántas Hora Vives Tu Diferencia ¿Dónde Ves Esta Mujer ¿Dónde Esta Mujer Tengo Caído ¿Ah? Cinco Ocho No 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 ¿Tú Nunca Vives A Ahí ¿Dónde Esta Mujer En Esa Casa Cinco Ocho Hora Ya Ok Guillermo Va A Hacer Esto Rápido Ok Guillermo Guillermo Ok Guillermo 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 Ok ¿Quieres ver Tu hija Enseguida La ¿Quieres ver? Ok Ok Vete Vete Después Te comunicas Con esta Pastora Con esta Gente Ok Ok Después Te comunicas Con esta Gente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú no sabes quiénes son? ¿Y cómo te indicaron Cómo atacarla a ella? Ok Ok, Guillermo Ok, Guillermo Nunca más hagas eso, Guillermo Ya sabes Te congregas en la iglesia Ya te hijas quedó sano Cualquier cosa, Guillermo Me puedes conseguir por la red social de mí, ok ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ok Ok Bien, ya tú sabes Cómo he conseguido a mí, correcto Por el ministerio, correcto Ok, Guillermo Cualquier cosa, me buscas después de Guillermo, ok Para que me encuentres de tu hija Ok Ya somos hermanos, ok Ya tú no eres enemigo Y tampoco enemigo tuyo, ok ¿Está claro eso? Somos hermanos en Cristo Jesús Dios te bendiga, Guillermo, ok Vete de ahí, ok Fuera de ahí Lucifer 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 Te habla el nombre de Jesús, Lucifer Bien, Lucifer Queda tu solo nomás ahí, correcto Lucifer Queda tu solo nomás ahí Los sustentas Antretrón de Jehová Dios que dice la verdad Changó Changó, ¿qué? ¿Tú estás Changó ahí? Sácalo Átalo ahí Queda atado Y Atado, encadenado Changó con su reino Para entrar ahí Inmediatamente en nombre de Jesús Fuera de ahí No pregunto ningún demonio ahí Fuera de ahí El nombre de Jesús ahí Jesús Ok Lucifer Ya fue Changó, correcto Ya está en el mismo Changó, Lucifer Queda tu solo nomás ahí ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Queda tu solo nomás ahí